residentes de un complejo de apartamentos en Hayalía temen perder sus hogares porque no pueden pagar la reparación del techo del edificio. Gina Romero conversó con ellos. Gracias, los residentes de este condomino que cuenta con 144 apartamentos están muy preocupados porque recientemente recibieron una carta que les anuncia que en los próximos cuatro meses deberán pagar cuatro mil seiscientos ochenta y siete dólares para poder reparar los techos. Ellos indicaron que si no lo hacen podrían perder sus propiedades, pero ¿qué dice la junta directiva de este condominio? Preste mucha atención. Ánimos caldeados e indignación es el ambiente que se respira en el condominio El Pueblo de Vera. Algunos propietarios de los 144 apartamentos localizados en Hayalía señalaron a América Noticias que son jubilados y que no pueden pagar las cuotas que les exige la junta directiva del condominio para pagar los seiscientos setenta y cinco mil dólares que cuesta reparar los techos del edificio. Siento muy mal por mí, por mi mamá que vive sola, que es una anciana, y también yo quisiera, yo quiero arreglar los techos y que arreglen todo esto, pero el préstamo está muy alto. Hay un historial de pago favorable. Las personas que no puedan pagar va a haber un proceso, se debe hacer un proceso. Nosotros somos vecinos, nosotros no somos los enemigos de los propietarios, somos los que los representamos y estamos para representar sus intereses. Con lo que yo estoy en desacuerdo es con la cuota inhumana que nos están imponiendo. Yo soy un jubilado que gano mil dólares al mes y hay cuotas en el siguiente mes tengo que pagar mil cuatrocientos y el que sigue mil ochocientos. Quiero que me expliquen, ¿quién es más irresponsable? ¿El que pone la cuota o yo que acepto que voy a pagar algo que no me alcanza aún no cogiese diez centavos para comer? Los afectados señalaron que la junta directiva les impuso cuatro cuotas por unidad y en una carta emitida el once de enero se puede leer que en trece días deberán pagar novecientos treinta y seis dólares, en febrero dos mil dólares, en marzo mil cuatrocientos seis y en abril cuatrocientos sesenta y ocho. Otros residentes aseguraron a América Noticias que también la junta directiva canceló el día de las elecciones mientras que el secretario de esta junta asegura que no y que actualmente se encuentran en elecciones. Las elecciones no se han cancelado, lo que hubo fue que recibimos reclamos, la junta directiva recibió reclamos de personas que habían sido excluidas de la boleta porque le habían dicho que no estaban al día con los pagos. ¿Qué hicimos? Vamos a parar un momento porque pensamos que las elecciones deben ser claras, transparentes y fair, como se dice en inglés. Actualmente las autoridades de Miami Day brinden asistencia financiera para ayudar a los propietarios a pagar los gastos de los arreglos que surjan cuando se necesite volver a certificar los edificios. Si es un individuo y gana menos de noventa y cinco mil dólares al año, noventa y cinco mil seiscientos veinte, una pareja que gane menos de ciento nueve mil doscientos, una familia de cuatro como la mía, que gane menos de ciento treinta y cinco, perdón, ciento treinta y seis mil quinientos dólares al año, puede calificar para un préstamo de hasta cincuenta mil dólares. Finalmente, si los propietarios de los apartamentos localizados en la cincuenta y ocho y la veinticinco corte del oeste de Jailía no se ponen de acuerdo, las autoridades podrían inhabilitar el complejo residencial. Y recuerde, si usted necesita ayuda financiera para poder pagar estas cuotas que está exigiendo la junta directiva para así arreglar los techos, puede visitar la página web que aparece en pantalla, miamidate.gov. Para América Noticias, les informó Gina Romero.